Acá nosotros exigimos a un muchacho de 18, 19 años que por la bolsa en minutos tiene la obligación de jugar y queremos que tenga una producción importante. No sabemos si terminó sus estudios, no sabemos en qué entorno familiar vive, cuáles son sus condiciones nutricionales. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. ¡Esto es Al Ángulo! Y de hecho, para nosotros es un privilegio, es un lujo tener a uno de los técnicos que mañana va a ser protagonista. El profe Wilmar Valencia está con nosotros. Para quien pide un fuerte aplauso, por favor. Y agradecerle sinceramente su tiempo porque es una hora difícil, es un horario complicado, pero es un lujo, es un lujo tenerlo, de verdad, profe. Bienvenido. Gracias, Franco. Gracias, esto. La verdad que cuando me hicieron llegar a la invitación no podía perderme la posibilidad de poder ser parte de este prestigioso programa en el cual diriges y en el cual tienes a cuatro amigos, a cuatro personas que realmente los escucho y que saben mucho, que saben mucho. Por eso, todos los premios que tienen ahí, bien merecidos, bien ganados. Así es que acá contento, feliz de poder participar. Y bueno, para conversar vísperas del inicio del torneo 2021, que nos lleva a hacer el primer partido del año y más con mi hermano Franco Enrique Navarro Monteiro el día de mañana a la 1 y 15 de la tarde. Técnico, técnico municipal, por supuesto. ¿Qué expectativas para el partido de mañana? Más allá, ahora conversaremos sobre lo futbolístico, el retorno del fútbol en nuestro torneo, en un contexto como este que ha sido complicado desde que todo empezó, ¿no? Sí, complicado. Ya el año pasado, dentro de las circunstancias de esta pandemia, este virus que nos atacó a nivel mundial y bueno, afectó a todos los países, esto se pudo sacar el fútbol de adelante. Yo pienso que el año pasado tuve la oportunidad de felicitar a los que gestionaron la posibilidad de que se lleve a cabo el campeonato peruano. Nosotros tuvimos una participación importante en la Liga 1 como a nivel internacional y ahora, con la renovación de la gran mayoría del plantel, esto con la ilusión y el sueño de poder comenzar con el pie derecho, como se dice en el árbol deportivo, el día de mañana y con la expectativa de hacer un mejor año. Un mejor año que lo que se pudo haber, se hizo el año 2020. Así es que el grupo con un compromiso muy grande. Comenzamos a trabajar un poco tarde, pero las ganas, la voluntad pueden mucho, así es que esperamos mañana estar a la altura. No hemos tenido ningún partido de práctica hasta ahora, así es que mañana va a ser nuestro primer partido. una buena medida, una buena medida ante un gran equipo como es Municipal, con un gran técnico como es Franco y que nos sirve también para el partido del día miércoles contra UTC por la primera fase de la Copa Sudamericana. Por supuesto, por supuesto. Profe, permítame la confianza y la distinción del inicio para preguntarle, ya que ha decidido, aceptado recibir esta invitación en un horario tan tarde, me parece justo que usted mismo decida con quién desearía iniciar esta conversación, porque usted mismo me ha dicho que conoce personalmente a los cuatro protagonistas de este programa, entonces, ¿con quién le gustaría iniciar la conversación? No, igual, igual, la verdad que los escucho, estaba viendo lo que, cuando hablaban de Haaland y cada uno, o sea, también, o sea, ante la respuesta de este muchacho que realmente es sorprendente. Ahora, conozco a Diego muchos años, estuvimos juntos en Sporting Quintal en mis inicios, incluso como técnico profesional, esto, a José lo conozco mucho del EGB, a Pedro lo conozco de cuando jugaba de win derecho en el Colegio La Inmaculada, a Michael lo conozco también, o sea, dentro de la profesión de jersey, y los felicito, antes de continuar, los quiero felicitar, porque realmente tienen un programa espectacular, fabuloso, todo el mundo está pendiente por los comentarios, están acertados, y bueno, pasa por la capacidad y el conocimiento que tiene cada uno de ustedes, ¿no? Muchísimas gracias por esas palabras. Gracias por esas palabras, y bueno, como usted lo ha mencionado, empecemos por quien pronuncia mejor el apellido Haaland, el gran José Chavarri, José, ¿todo tuyo? Hola, Wilmar, qué gusto volvernos a encontrar, mucho tiempo que no nos saludábamos, gracias por tus palabras hacia todos nosotros, y bueno, hemos hablado siempre de ti aquí en el programa, y creo que eres probablemente uno de los pocos de los que nunca hemos dicho algo negativo, siempre te hemos elogiado porque creo que vienes haciendo una muy buena labor, y además creo que tú también lo sabes. Sí, yo quiero ir un poco a un tema que tal vez es para muchos incómodo, pero conociéndote, sé que no lo vas a torear, y es el tema internacional, ¿por qué a los equipos peruanos les sigue costando competir a nivel internacional? O sea, los clubes peruanos, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que esto de una vez por todas termine, si quieres, y con el paso de los años los equipos o los clubes peruanos empiecen a tener mayores resultados a nivel internacional? Música de polémica, por favor. Hola José, esto, sí, un abrazo enorme a tu persona, esto, en ese aspecto, en la primera fase con Vallejo, yo conversé con los muchachos, siempre pongo como ejemplo, porque somos parte del fútbol peruano, somos parte del fútbol peruano, y me dolió mucho la eliminación de UCB, porque armó un plantel bastante importante, tenía la continuidad de Chemo del Solar, uno de los técnicos más importantes de nuestro fútbol, y le tocó con Caracas, entonces pensamos todos que era el momento propicio para que en la primera fase un representante nuestro pueda escalar y seguir pasando estas posiciones, pero lamentablemente no se vio. Ahora, tú conoces fútbol mundial como todos en el panel, esto, después, vemos ayer el partido de Ayacucho con Gremio, donde se hace un comentario, y lo escuché creo a Diego, que Ayacucho estaba mejorando, estaba creciendo como institución, que es muy importante, que tenía tres campos de fútbol en Cumaná, para poder desarrollar su trabajo, sus actividades, sí, pero hacemos un comparativo de las tres canchas que tiene Ayacucho en Cumaná, con la sede que tiene el gremio en Porto Alegre, y la diferencia es abismal, la visión de los directivos es totalmente distinta, el trabajo formativo es integral, acá nosotros exigimos a un muchacho de 18, 19 años, que por la bolsa en minutos tiene la obligación de jugar, y queremos que tenga una producción importante, no sabemos si terminó sus estudios, no sabemos en qué entorno familiar vive, cuáles son sus condiciones nutricionales, su fortaleza mental, hay una serie de aspectos que dejamos de lado, acá nosotros tratamos de competir de la mejor forma, pero hay una serie de deficiencias, que nosotros la conocemos y sabemos perfectamente, cuál es el trabajo que se realiza en menores, es un tema que lo venimos hablando de muchos, muchos años, muchos años, o sea, nos contentamos, nos alegramos, nos abrazamos, cuando clasificamos a un evento internacional, ya hay un ingreso importante en el tema económico, pero más allá de eso, cuál es nuestra visión para competir a nivel internacional, estamos preparados, tenemos las herramientas, tenemos realmente la capacidad a nivel profesional para poder competir, la verdad que es bien duro, es bien duro porque lo que vemos es año tras año, nosotros, si bien es cierto, competimos el año pasado en la Copa Sudamericana a nivel internacional, esto, yo tengo cierta experiencia a nivel de eventos internacionales, y realmente hay que ser realista, o sea, hay que trabajar, hay que trabajar primero el aspecto defensivo, buscar que trabajar el cero en propio arco, y después con las armas, con los argumentos que tienes, ver la posibilidad de poder sacar un resultado positivo, es muy difícil, nosotros nos tocó con Argentinos Junior, que en ese momento estaba peleando el primer lugar en Argentina, después nos tocó con Liverpool en Uruguay, entonces fue difícil, pero también tengo un plantel en el Sport Huancayo con gente de experiencia, que sacó a relucir esa jerarquía que se necesita, aparte nosotros como cuerpo técnico, con grandes profesionales, trabajamos mucho en base al aspecto mental, a la fortaleza mental, a buscar quedar todo siempre, con amor, por la familia, por la familia del compañero, y trabajar siempre así, con esa idea, yo siempre les digo, o sea, lo que les manifestaba Ferguson en el Manchester United, en aquellos años dorados, o sea, si entrenas al 100%, si te alimentas bien, y descansas bien, las posibilidades de éxito van a ser mayores, pero para eso, o sea, cada profesional tiene que ser consciente de cuál es su misión, cuál es su responsabilidad, cuál es su función dentro de una institución, y en base a ello, o sea, darle el interés del caso, y caminar por el camino que corresponde, ¿no? Michael. ¿Qué tal, Wimar? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto tenerte aquí en el programa. Voy a... Hola, Michael, un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Te veo, no discutas mucho con Pedro, no estoy discutiendo mucho. Pedro, me mete el dedo en la herida, pues, es generacional, profe, es generacional. Pedro es el que me mete el dedo en la llaga, Pedro. ¿Nunca te ha metido el dedo? No, en la llaga, pues. Ey, 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 no comencemos con las intimidades, por favor. Así es, así es Pedro, así es Pedro, de cuando en cuando le gusta contar algo ahí de lo que pasa en privado. Wilmar, voy a sacarte del contexto para retroceder muchísimos años, porque recuerdo claramente tu debut como técnico en la profesional, y tu impresionante racha de 10 partidos sin perder con Cristal, 9 ganados, un empate. año 2003 puede ser sucediendo a René Weber, si no me equivoco. Sí, ¿Y te querías? Sí, estás en lo correcto como siempre, Michael, tú con una memoria realmente impresionante. Gracias, Wilmar. Es que me acuerdo clarito porque... Hasta ganar el apertura. Hasta ganar el apertura, y el empate fue con Cienciano en Cusco, que nadie le podía sacar un punto en esa época. Nadie. Y el empate fue en el último minuto. Y el empate de penal. Sí. ¿Por qué te pregunto esto? Porque, ¿cómo haces después para... ¿Cómo defines tu expectativa como técnico con un arranque tan fuerte, tan contundente, tan eficaz? Fue algo esto... Que se presentó algo circunstancial. Yo esto... Llegué a Sporting Cristal gracias a la señora Catalina Ventín, y esto para continuar con un trabajo que yo desarrollaba en Alianza a nivel de categorías menores. Yo llegué en el 2001 a Sporting Cristal, y trabajaba en divisiones menores, y esto... Luego, en el 2003, ya... Yo venía trabajando con... Cristal tenía a Cristal B en la segunda profesional, tenía un plantel importante, y había jugadores que podían alternar en el primer equipo, y también, o sea, en la segunda profesional. Cuando se presenta aquel problema con el profesor Weber, que no se conseguían los resultados, y en ese entonces, bueno, se aceptó con la condición después de continuar con el trabajo que se venía desarrollando en menores, y se tuvo una... unos partidos, una racha, pues, impresionante, porque Cristal venía a nueve, diez puntos de Alianza en ese torneo, y terminamos esto, ganando el torneo con seis puntos por sobre Alianza, con grandes partidos, grandes boleadas, pero Cristal tenía un plantel de profesionales realmente muy, muy buenos. Yo, la verdad que como técnico no tenía mucho que hacer, no tenía mucho que hacer, aparte tenía el apoyo, Diego ya me parece que estaba ahí en... trabajaba en Cristal, tenía un cargo importante, Daniel, que en paz descanse, realmente se le extraña mucho, también, o sea, tenía un cargo ahí en... en Sporting Cristal, y, bueno, con el apoyo de todos y el esfuerzo de los muchachos se logró. Después esto... tuve un paso por... por Alianza, tuve un paso por... por Cinciano, y luego esto... estuve algunos años en menores, principalmente en... en el Ejerc Grande de Ventín, donde trabajamos muchos años, y pienso que se... se hicieron cosas bastante importantes. Ya esto... después el... el 2010, que ya... dejo el EGB para... insertarme nuevamente en el fútbol profesional, y el 2010, comienzo nuevamente mi periplo como técnico profesional con el... con el... chalaco, con... chalaco Total Clean, me parece que era una fusión en ese momento. a la... la... también... roja que era una fusión